Bueno, pues ahora vamos a hacer el proceso de filmación de ambulantes en la zona de Río Nilo, frente a la Embajada de Japón, el estacionamiento de la de Colombia, y nos vamos a ir hasta Río Lerma. Atentos. De todas formas, hay puestos que no se están poniendo todavía tan temprano, pero podemos irnos dando una idea de lo que puede ser esta calle al mediodía. Ahí en el estacionamiento es donde guardan todos estos puestos. Aquí tenemos el cafecito matutino, con permiso. Aquí se están las personas instalando ya para degustar sus sabrosos desayunos. Y bueno, no sé si salió en la cámara, pero son casi las 7 de la mañana y hay carros en doble fila. Y esta calle fue en la que en un video anterior vimos que no pudo entrar el auto de los bomberos. Estamos pasando Río Volga y nos estamos acercando a Río Lerma. Entonces, pues por aquí podemos apreciar los carros en doble fila. Por ejemplo, los taxistas que surten a los ambulantes. Ahí está. Buenos días. Uno de chamara roja. Y bueno, nos vamos acercando. ¿Qué se les antojará? Bueno, ahí está el puesto. Bueno, no está puesto todavía, pero estamos ahí ya con los tacos, con la dueña de la calle. Sí, también estamos acá con el sándwich, el gatolito, todo eso de la camioneta que habíamos visto el día de, en otra grabación, en Río Pánuco y Río Guadalquivir. Bueno, pues dejen de poner atención porque atravesar aquí con la cortesía de nuestros amigos automovilistas, está cañón. O sea, no estamos dando cuenta que ni voltean ni nada. Vamos a cruzarnos la calle de aquel lado. Sí, obviamente pues la gente obstruyendo pasos peatonales. Pero bueno, continuamos en la labor. Buen día.